Música Arriba Buenafé Dale, dale Eso, présteme la camiseta Vaca blanca flaca, vaca blanca flaca, vaca blanca flaca, repita Vaca blanca flaca Vaca blanca flaca, vaca blanca flaca, vaca blanca flaca Vaca blanca flaca, vaca blanca flaca 100 puntos para los varones Ella va a hacer un baile Ustedes tienen que ganarle a ella Para, para, para Para, para Por allá atrás, quiero escuchar Ay, como me duele A ver si me acompaña con esos palmitos No lo vayas a vender Si sabes dónde va la vaquilla No va en el dormitorio, ¿no? No lo vayas a vender No lo vayas a vender